En nuestra iglesia tenemos valores, los valores utilizamos el nombre de nuestra iglesia Love Life y cada una de estas iniciales forman parte de lo que son nuestros valores y hemos estudiado en las semanas anteriores que los valores son importantes porque los valores dictan cómo pensamos, cómo actuamos, las decisiones que tomamos y muchas veces no nos hemos dado cuenta de los valores con los que crecimos, los valores que hemos adoptado, así que este tiempo durante esta serie es una buena oportunidad para que nosotros analicemos qué valores tengo en mi vida, qué valores necesito cambiar, qué valores necesito adoptar. Déjame contarte que los jóvenes ayer empezaron lo que se conoce como el internship de verano para adolescentes, son como las prácticas de verano que tenemos aquí en la iglesia y les están enseñando cómo, o los están animando para que sepan cocinar porque muchos jóvenes crecen y jamás saben cocinar, ¿ok? Entonces estábamos, estaba platicando con uno de los líderes acerca de cocinar como jóvenes y me di cuenta que en mi casa cuando yo era joven y vivía con mi familia, en mi casa uno de nuestros valores que nunca había considerado era la comida, ¿ok? Mi papá, a mi papá le encantaba la comida y ¿por qué digo que era uno de nuestros valores? Porque mi papá invertía dinero en la comida, invertía tiempo en la comida. Ahora, mi papá no era un glotón, no comía mucho, de hecho fue esbelto casi toda su vida, pero él apreciaba mucho la comida, apreciaba sabores, quería ir a todos los restaurantes, quería conocer comidas diferentes y algo súper exagerado que, por ejemplo, yo vivía en Cuernavaca, Morelos, no sé cuántos conocen dónde está Morelos y Morelos está cerca del Distrito Federal, está como a dos horas. Morelos está cerca de Puebla, Puebla está como a tres horas y Morelos está cerca de Guerrero, Acapulco son como cuatro horas durante ese tiempo, quién sabe cuánto tiempo se ha ahorita con el tráfico o carreteras nuevas. Pero si mi papá se le antojaba, ok, se me antoja una paella. ¿Sabes qué hacíamos? Teníamos que ir al Distrito Federal a un restaurante específico a comer paella, paella, ¿verdad?, como española. Después, si a mi papá se le antojaba unos godornices, pues íbamos a Iguala en Guerrero, nos íbamos a Iguala a comer godornices y nos regresamos, ni siquiera nos quedábamos, era de ida y vuelta, era como ir a Sedona solamente a comer y regresarte, o ir a California a comer algo y te regresas, ¿verdad? Si a mi papá se le antojaba un mole poblano, pues ahí nos tienes, vamos a Puebla a comer y te das cuenta que esta era una de las prioridades para mi papá, le gustaba experimentar. Una de sus metas era ir a un restaurante, comer un platillo nuevo y después reproducirlo en la casa. Ya sea él se la aventaba o le pedía a mi mamá, ok, hazme esto. Y ya los veías, ¿verdad?, en el restaurante tratando de distinguir todos los sabores. Tiene cilantro, tiene ajo, y todo porque ya la meta era que iban a tratar de hacerlo ellos en la casa. Así que, te das cuenta, ya que estamos estudiando acerca de valores, apenas descubrí, wow, analizando, checando mi historia, mi experiencia, dije, wow, en mi casa uno de los valores era la comida. ¿Quién se iba a imaginar esto, verdad? No sé tú, pero gracias a mi papá aprecio mucho la comida, me encanta la comida y creo que a todos aquí nos gusta mucho, especialmente la buena comida, ¿verdad? Hispana, déjame añadirle. Ok, hemos estudiado en las semanas pasadas la introducción acerca de valores y el primer valor que empieza con la letra L en inglés, love, esto es amor. El primer valor de aquí, de nuestra iglesia y en nuestra vida personal es amor. Y esto lo explicamos con que amamos a Dios, amamos a las personas y amamos la vida, ¿correcto? Aprendemos a recibir el amor de Dios hacia nosotros, esto nos permite amarnos a nosotros mismos y nos permite amar a otros, nos permite amar aún la vida y disfrutar la vida en abundancia que Jesús vino a darnos. El segundo valor que vamos a estudiar el día de hoy, el día de hoy vamos a ver dos valores. El siguiente es la O, tiene que ver con oportunidad y la V, tiene que ver con valorar a las personas. Oportunidad, esto lo definimos como que buscamos oportunidades para conectar, di conmigo conectar, para conectar a las personas con Dios. Entonces, oportunidad tiene que ver con buscar oportunidades para conectar a las personas con Dios. Y el tercer valor es valorar, eso tiene que ver con valorar a las personas. Y lo explicamos diciendo, valoramos a las personas tratándolas con respeto y honor, ¿ok? Ahora, los valores Love Life obviamente son ocho, son ocho iniciales Love y Life. Estos valores no solamente son bíblicos, no solamente son prácticos, pero también son relacionados los unos a los otros o interconectados. Quiere decir que uno sale del otro y termina conectándose con el otro. Y es por eso que el día de hoy quiero que veamos estos dos valores juntos, porque el conectar a las personas con Dios está súper relacionado con valorar a las personas. Y algo que necesito es ser, regresarnos un poquito acerca de amor, porque del amor sale el valor, valorar a las personas y el conectarlas con Dios. Cuando creemos, conocemos y recibimos el amor de Dios hacia nosotros, otra vez, nos amamos a nosotros mismos y podemos amar a los demás. Además, cuando reconocemos que somos dignos de amor, esto es súper importante. Nosotros somos dignos de amor. ¿Por qué somos dignos de amor? Porque Dios decidió decir que tú eres digno. Dios decidió hacernos dignos de su amor. Dios nos valora tanto y nos estima tanto, que Él estuvo dispuesto a pagar el precio máximo para redimirnos, para traernos de regreso a su familia. La Biblia dice que como seres humanos fuimos formados del polvo de la tierra. El polvo de la tierra no es muy significante. Pero en el momento en que Dios sopló su aliento sobre nosotros, llegamos a ser significantes. Y la razón por la que somos valiosos como seres humanos, la razón por la que tú eres digno de honra, la razón por la que tú eres estimado a los ojos de Dios, es porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Déjame leerte unos versículos en Salmo 8, versículo 3 al 6. Te lo voy a leer de la nueva traducción viviente. Y este es el salmista diciendo, Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. ¿Ok? En este Salmo nos da a conocer que aparentemente tan insignificantes que somos, la razón por la que Dios piensa en nosotros, la razón por la que Dios nos dio honra, la razón por la que Dios nos puso sobre autoridad, sobre esta creación, es porque Él nos creó a su imagen y semejanza. Dice, lo coronaste con gloria y honra. No sé si tú has leído al principio de la historia que Adán y Eva estaban desnudos. Estaban desnudos físicamente, pero realmente la Biblia dice que estaban vestidos, estaban revestidos con la gloria de Dios. Entonces, no estaban verdaderamente desnudos, sino que la gloria de Dios, la honra de Dios los rodeaba. Esto era hermoso. Y perdieron esta vestidura cuando el pecado vino, entró a la humanidad. Entonces vemos que, ¿por qué es importante para mí esto? ¿Por qué es importante conocer este tipo de valores? Déjame decirte que en nuestra cultura, en nuestro tiempo, nuestra sociedad, en estos tiempos nos está promoviendo una mentalidad donde los hombres, la humanidad, no es digna de valor, no es valiosa, no es digna de honra, no es digna de dignidad. Y nuestra cultura promueve lo que es el desprecio y el menosprecio. Trata de convencernos y muchas de nuestras generaciones jóvenes han sido convencidos, han sido mal informados de que como seres humanos solamente somos tal y como los animales. Y si tú eres tal como un animal, entonces no hay gran expectativa de ti. Y si tú eres tal como un animal, si estás al nivel de los animales, muchas veces aún peor, porque aparentemente si tú no tienes dignidad, entonces tampoco tienes propósito, tampoco tienes significado. Y es por eso que entonces puedes hacer todo lo que quieras, no importa, no vale la pena, no puedes cambiar nada, porque todo lo que haces son tus instintos, porque eres un animal que no puedes controlar, no puedes, no tienes responsabilidad por tus acciones. Y esto es una mentira. Esto es una mentira. ¿Puedes reconocer la mentira del mundo? ¿Cómo está promoviendo esta mentira? ¿Y qué sucede cuando nosotros dejamos de valorar a las personas, cuando dejamos de verlas como dignas de valor, dignas de honra, dignas de respeto? ¿Qué sucede? Empezamos a operar en lo que se conoce como el menosprecio o aún el desprecio. ¿Qué es menosprecio? ¿Qué es menospreciar? Menospreciar es dar menos aprecio a lo que se refiere. Dios puso al hombre, la Biblia dice, en autoridad, le dijo, ten dominio, toma autoridad. Dios le dio al hombre derechos humanos. El derecho de ser libre, el derecho de ser soberano, autónomo, tomar sus propias decisiones, el derecho de gobernar, de reinar la autoridad, el derecho de poder ser llamado hijo de Dios de acuerdo a su fe en Cristo. Entonces, Dios puso esta estima tan alta en la humanidad. Dios dijo, el ser humano tiene la estima mayor que cualquier otra creación. De hecho, aún mayor que los ángeles. La Biblia dice que estamos en un nivel más alto que los ángeles. El único que está arriba de nosotros es Dios mismo. Entonces, quiere decir que el hombre tiene una gran estima, ¿correcto? ¿Y cómo comprobamos esta estima? Jesús derramó su sangre. Jesús dio todo de él un precio muy alto. ¿Por qué? Porque el valor de la humanidad es muy alto. Quiere decir que los humanos son dignos y dignos de respeto, de admiración, de valor. ¿Pero qué sucede? Si nosotros empezamos a menospreciar esto, menospreciar significa bajar el valor. Bajar el valor y decir, pues no es tan importante, los humanos son igual que cualquier otra persona, más bien que cualquier otra creación. ¿Qué sucede después del menosprecio? El desprecio. ¿Y qué es el desprecio? El desprecio no es ponerle menos aprecio a la persona. El desprecio es negar completamente el aprecio. Es no valorar en lo absoluto. Y si tú miras Twitter, Facebook, las noticias, es sorprendente cómo personas pueden completamente despreciar a otro grupo de personas por su color, por su nacionalidad, por su identidad, por sus creencias, por su partido político. y ahora en nuestra cultura estamos experimentando un menosprecio, un desprecio como no lo habíamos visto en muchos años. Esto ha existido en otras naciones, en otros tiempos en la historia, pero en nuestras vidas. ¿Acaso soy yo la única que se sorprende de decir cómo es posible que la gente puede tratar a otras personas con tanto desprecio? Eso es lo que el enemigo quiere promover. Pero aquí en la iglesia estamos adoptando estos valores que Dios nos dice que el hombre es digno de respeto, amén, de honra independientemente de lo que creen, independientemente de cómo se ven, cada persona, cada individuo, mujer, hombre, adulto, niño, de cualquier nacionalidad, cualquier creencia, cualquier partido político, son dignos de respeto, son dignos de honor porque son seres humanos, porque son seres humanos creados a la imagen de Dios, amén. En mi vida yo he aprendido a aceptar a otras personas. Ahora déjame decirte, no es fácil, todos tenemos prejuicios, ok, todos tenemos prejuicios. Muchas veces aún entre nuestra propia familia tenemos prejuicios, muchas veces entre nuestros propios amigos, alguna vez has hecho el comentario de que nosotros bla bla bla, pero ellos bla bla bla, ok, que quiere decir que en ese mismo momento estamos siendo prejuiciosos y estamos pensando nosotros creemos o hacemos o nos gusta o cualquier cosa, pero ellos, en el momento que ponemos a ellos como lejos en otro grupo, estamos siendo prejuiciosos. Ahora, esto lo vamos a experimentar por el resto de nuestra vida, va a haber diferencias de creencias, va a haber diferencias de opiniones, va a haber diferencias de gustos y por todo nuestra naturaleza humana vamos a experimentar ese tipo de prejuicios, experiencias prejuiciosas, pero una cosa es solamente ser prejuiciosos ¿cuántos les gusta un partido y el otro partido es como que para nada ¿verdad? Otra vez yéndome a mi historia en la casa éramos de la América ok, espero que no caiga de tu favor pero éramos águilas de la América y obviamente eres enemigo inmediatamente de las chivas del Guadalajara ¿verdad? Entonces los de nosotros y contra ellos este pero en ningún momento llega a ser esto donde tú menosprecias al individuo simplemente el grupo el equipo puedes menospreciar al equipo y decir que no juegan tan bien pero no llega a ser un desprecio un menosprecio individual donde ya no tienes respeto por la persona al menos en mi experiencia ok pero en nuestra cultura ahora el sistema del mundo está tratando de pervertirnos está tratando de hacernos olvidar estos valores y y hacernos creer que la gente no vale nada si tú estudias la historia si tú estudias la historia de algunas este de algunas naciones por ejemplo el holocausto de los judíos ¿sabes cómo fue posible esto? porque a la gente se le convenció que los judíos no eran humanos y es por eso que las personas podían completamente este traicionar o atacar a este grupo de judíos porque convencidos estaban que no eran humanos ¿cómo es posible esto? no lo sé pero regresamos a nuestro tiempo y ahora es como muchas veces algún grupo de personas se les llama son unos pigs ¿verdad? son unos cerdos ¿y qué sucede? con este tipo de caricaturas de comentarios empiezas a inconscientemente a perder el aprecio por este grupo de personas o por este por diferentes razas tú sabes las diferencias las divisiones que estamos experimentando en nuestros tiempos todo esto tiene que ver con el sistema del mundo que su agenda su plan es dividir y la única manera en que puede dividir la única manera en que puede dividirnos a nosotros como personas como individuos como como ciudadanos es si dejamos de considerar que cada persona tiene respeto o es digna de respeto digna de valor Jesús enfatizó que nuestra relación con Dios es tan importante como nuestra relación con otras personas pensarías ok que es más importante de hecho en una ocasión una persona le dijo a Jesús Jesús cuál es el gran mandamiento cuál es el mandamiento más importante y Jesús le dice ok este es el mandamiento más importante pero después le dice pero este es de igual manera es de igual importancia a este déjame leerte estos versículos en Marcos 12 versículo 28 al 31 dice uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate se dio cuenta de que Jesús había contestado bien entonces le preguntó de todos los mandamientos cuál es el más importante Jesús contestó el mandamiento más importante es escucha oh Israel el Señor nuestro Dios es el único Señor ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas dice el segundo mandamiento es igualmente importante y conmigo igualmente quiere decir que no hay uno más alto que el otro verdad el segundo mandamiento es igualmente importante y este es ama a tu prójimo como a ti mismo y dice ningún otro mandamiento es más importante que estos Jesús nos dijo que tanto como valoramos a Dios tanto como valoramos nuestra relación con Dios así de importante es como valoramos nuestra relación con otras personas y tenemos que tenemos que aprender que tenemos que aprender a vivir en ese amor que Dios ha depositado en nosotros para poder aceptar y vivir en armonía y vivir valorando a nuestro prójimo porque solamente cuando yo valoro a mi prójimo voy a reconocer mi responsabilidad y aún el privilegio que tengo de conectarlos a Dios ok entonces acuérdate estamos hablando de dos valores darle valor a la persona respeto tratarlo con honra y conectar buscar oportunidades para conectarlos con Dios cuando tiene que ver con conectar es a los no creyentes los conectamos con Dios por medio del mensaje de la salvación pero también a los creyentes los conectamos con Dios al ayudarles a reconocer y a vivir una vida en comunión con Dios y para eso yo me imagino que cada uno de nosotros somos como como una lámpara ok imagínate una lámpara todos somos una lámpara fuimos creados para estar conectados con Dios pero nacemos desconectados nacemos con el enchufe pero nacemos con el enchufe desconectado ok me imagino ahorita esa lámpara de Pixar verdad las películas tun 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 ya ves la lámpara ok déjame en mi imaginación o quizá Lumière el de la bella y la bestia no esas son velas ok no no funciona esa ilustración ok entonces imagínate somos lámparas y sin Cristo no tenemos electricidad la salvación nos permite conectarnos a la fuente de la electricidad pero muchas veces como cristianos ya estamos conectados a la electricidad pero andamos viviendo nuestras vidas con la luz apagada y lo que necesitamos es prender la luz ok prender la luz porque porque como cristianos yo puedo andar completamente preocupada por por algún problema familiar o financiero completamente preocupada y que sucede cuando estamos completamente preocupados nos olvidamos de las promesas de Dios nos olvidamos de la presencia de Dios nos olvidamos del confort de Dios alguna vez has estado allí donde tu enfoque se va completamente hacia la situación y se te olvida todo lo que ya sabes se te olvida todo lo que has experimentado y llega alguien y te ayuda a conectarte a Dios que hace prende la luz dice hey acuérdate Dios te ha provisto acuérdate vamos a orar o reconoce las promesas de Dios entonces conectamos a las personas a Dios ya sea creyentes o no creyentes a los no creyentes los conectamos a la electricidad a través de la salvación a los creyentes los conectamos con prender la luz ok y muchas veces tenemos que conectarnos a nosotros mismos cuando tiene este porque es importante esto porque donde voy ok ok si yo no valoro a las personas entonces yo no voy a ver la importancia para conectarlos a Dios casi casi como que me va a valer y esto es algo que tenemos que luchar constantemente porque nuestra carne nuestra carne acuérdate es egoísta alguna vez has tomado la actitud de me vale estas personas hay que que se que se saquen los ojos verdad si quieren no puedo hacer nada y tristemente con tantas noticias que hemos visto con tantas violencias películas nos estamos enfriando hacia hacia cosas que en otros tiempos nos hubieran causado gran impacto ahora estamos tan acostumbrados de ver violencia de ver falta de respeto de ver desprecio entre las personas algo súper triste que escuché y eso fue hace como unos cinco años más bien esta estadística es como de hace cinco años en una en una universidad y en una preparatoria en un high school se hizo este estudio donde le preguntaron a los estudiantes vas caminando con tu mascota favorita y suponiendo que era un perro y el perro está en peligro se cae en un río se está ahogando pero al mismo tiempo un extraño está en el río y se está ahogando ¿a quién salvarías? una tercera parte de los estudiantes dijo a mi perro una tercera parte de los estudiantes dijo al extraño y una tercera parte de este grupo de estudiantes dijo no sé en otras palabras dos terceras partes no salvarían al extraño esto es alarmante esto es triste lo hemos visto en facebook en twitter donde extraños están sufriendo están siendo lastimados y la gente está con su teléfono grabándolos en lugar de hacer algo ¿qué significa esto? que hay menosprecio y muchas veces hay desprecio ¿qué significa esto? que no hay valor que la gente no reconoce que los individuos las personas cada ser humano tienen un valor tienen un valor innato son creados a la imagen de Dios pero no en iglesia love life amén en iglesia love life valoramos a las personas valoramos a las personas y los tratamos con respeto y dignidad y porque valoramos a las personas no solamente queremos valorarlas sino el hecho de valorar a las personas nos causa servirles nos causa bendecirles nos causa salir de nuestra zona de confort para conectarlos a la vida que Dios nos ha dado amén en mi vida este he tenido dos experiencias significativas en cuanto de hecho tres en cuanto a a conectarme con personas que son diferentes a mis creencias la primera fue cuando cuando yo era una bebé cristiana ok recibía a Jesús a los 15 años estaba a punto de cumplir 16 años esto fue como en mayo tú sabes que el ciclo escolar en México termina como en junio en julio ok entonces me quedaban algunos meses en primer año de preparatoria y después del primer año de preparatoria hubo las vacaciones de verano creo que julio y agosto y en septiembre empecé obviamente el segundo año de preparatoria wow que buena soy en las matemáticas este pero lo que es importante en cuanto a estos detalles es de que me cambié de preparatoria el primer año de preparatoria iba a una preparatoria privada particular era muy pequeña porque su pastora bien cobarde tenía miedo de ir a la preparatoria grande verdad a la número uno y pero después ya soy cristiana y la mayoría de cristianos que iban a mi iglesia iban a la preparatoria número uno así que Laura decide ok me voy a cambiar de preparatoria me armé de valor y fui a una preparatoria del gobierno y en esta preparatoria en septiembre llevo apenas algunos meses de ser cristiana y una de las primeras personas que conozco es una muchacha cristiana y después un muchacho que me saluda porque todos ya se conocían ya llevaban un año juntos pero solamente dos personas fueron amables conmigo porque yo era la nueva en el salón y esta muchacha cristiana Magda y después este muchacho me dijo ah tú eres nueva y le dije sí ok y empezamos a hacer la plática yo nueva cristiana y este muchacho empezó a platicar y entre la plática me doy cuenta que es ateo y me dice oh sí yo soy ateo y empezamos verdad según a filosofar yo no sé de qué estaba hablando porque qué tanto sabía quién sabe pero yo tratando de convencerlo al cristianismo en nuestra primera plática ok y él tratándome de convencer que que no existe un Dios total que nos hicimos amigos y nos las pasábamos filosofando en cada break que teníamos en una ocasión llegó con un libro de Confucio bien Confucio verdad y me dijo léelo porque él estaba seguro que que me iba a convencer y eso me causó a mí ponerme a estudiar en la Biblia como nunca antes porque necesitaba refutarle la gracia de Dios de mi vida porque quién sabe que tanto discutíamos o argumentábamos total que leí este libro de Confucio ok se me hizo tenía muy buenos puntos otros para nada pero aprendí a aceptar esta persona siendo ateo y nos hicimos grandes amigos últimamente él llegó a ir a mi iglesia y recibió a Jesucristo aunque nunca quiso comprometerse con la iglesia pero se hizo un músico después y sabía que yo quería ser misionera y me dijo ok si tú te vas a misionera yo puedo ser tu músico y yo voy a dirigir la alabanza cuando tú prediques ok era como un pacto que teníamos de puro relajo pero entre amigos después en la universidad conocí a este muchacho es que era un hippie completamente hippie ok imagínate lo que había yo chino largo con su chalequito era camiseta azul del Che Guevara tú sabes que tienen ideas socialistas comunistas y este joven super intelectual jamás te imaginarías que iba a cambiar su mentalidad de hecho éramos amigos como estudiantes pero pero siempre sabíamos que yo no estoy de acuerdo con tus creencias pero tú no estás de acuerdo con mis creencias pero nos tratábamos con respeto podíamos hacer proyectos juntos años después esto yo no tuve la oportunidad de ministrarle pero años después me enteré que se convirtió en al cristianismo algo que jamás me hubiera imaginado yo que él iba a convertirse pero gracias a Dios estoy agradecida de que pudimos tener una buena relación civil como amigos y después cuando hice mis prácticas profesionales conocí a otro a un ingeniero ateo completamente y este los otros eran como intelectuales la razón por la que eran ateos es porque eran intelectuales este ingeniero aunque también muy intelectual una de sus razones es porque él había sido lastimado por la religión por la iglesia y se se convirtió en ateo pero pude pudimos ser amigos aunque era una relación un poquito diferente él era un ingeniero yo era una como una interse verdad pero pude invitarlo a mi iglesia fue a algunos eventos a mi iglesia y esto me recordó cuando estaba escribiendo estas notas me recordó que muchas veces tú no sabes las semillas que estás sembrando en las personas y el que estas personas no creyeran lo que yo creyera no quiere decir que son menos no quiere decir que los vas a tratar con menosprecio o aún con desprecio porque estas personas de estos tres tres compañeros que te mencioné personas de integridad personas de carácter personas con las que aprendí y tengo buenas memorias de ellos fueron bendición a mi vida tanto como yo fui bendición para ellos y y quiero que que reconozcamos que si la biblia nos dice que tenemos que aprender cuando verdad poner una línea y como como mantenernos firmes con nuestras creencias pero una cosa son creencias y otra cosa es la dignidad humana y yo quiero el día de hoy exhortarte y animarte a que recapacites a que readoptes a que tengas enfrente este valor de de que valoramos a las personas porque fueron creadas a la imagen de Dios amén y si tú tienes algún tipo de de rechazo de desprecio de menosprecio en tu corazón si tienes algún tipo de amargura en tu corazón en contra a un grupo de personas en contra de algún alguna nacionalidad o simplemente algún individuo si hay alguna amargura enojo falta de perdón yo te exhorto el día de hoy que examines tu corazón y que reconozcas que si una cosa es que las personas nos van a caer gordas y les vamos a caer gordos ok nos van a chocar y les vamos a chocar por el resto de nuestra historia va a haber desacuerdos va a haber va a haber problemas pero una cosa es tener conflictos y otra cosa es tener menosprecio o un desprecio en el momento en que tú abres la puerta en tu corazón para el desprecio ya perdiste porque tú puedes estar enojado con esa persona tú puedes estar aún amargado puedes estar resentido tú puedes tenerle tanto coraje pero no pierdas no pierdas el valor que tienes hacia esa persona ten compasión tenle paciencia opera con bondad con benignidad amén no pierdas el valor valorar a las personas por lo que son porque en el momento en que tú decides que no son dignos de tu estimación que no son dignos de tu respeto estás violando el segundo mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo así que si las personas nos pueden arruinar la vida y arruinar un momento y hacer enojados y decir no puedo creerlo como es posible pero últimamente eso no cambia el valor que tienen como personas amén y cuando reconocemos este valor que tienen vamos a decidir independientemente de lo que hicieron independientemente de lo que hagan independientemente de lo que creen independientemente de lo que dicen si hay una oportunidad voy a utilizar esa oportunidad para conectarlos a Cristo voy a utilizar esa oportunidad para conectarlos a Dios déjame leerte un último versículo en en Mateo 5 43 al 48 voy a leerte esta de la nueva nueva biblia si en bb quien sabe cual es dice aquí está Jesús hablando también conocen el mandamiento que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo pero yo les digo amen a sus enemigos oren por los que los persiguen de esta forma estarán actuando como hijos de su padre que está en el cielo porque él da luz porque él da la luz del sol a los malos y a los buenos y envía la lluvia a los justos y a los injustos y eso es algo que quiero que consideres el día de hoy dice si ustedes aman solo a los que los aman que de extraordinario tiene eso acuérdate nosotros queremos vivir vidas extraordinarias ok quiere decir que tenemos que añadirle el extra al ordinario si tú amas solo a los que te aman que de extraordinario tiene eso aún la gente mala puede hacerlo y si solo saludas a tus hermanos o a tus amigos no estás haciendo nada más dice aún los paganos hacen eso ustedes pues sean perfectos como su padre en los cielos es perfecto y y el día de hoy la exhortación es de que saludes no solamente a los que quieres saludar sino a los que no quieres saludar de que ames a los que no te aman no solamente a los que a los que quieres amar de que valores no solamente a los que ya valoras sino a los que no valoras imagínate la vida del apóstol del apóstol Pablo ¿cuántos de nosotros no lo hubiéramos descartado como una persona que no tiene esperanza era un un hombre matando a cristianos en contra del cristianismo sin embargo fue convertido y llegó a ser una de las influencias más grandes en nuestra historia como cristianismo tenemos una gran parte de nuestra biblia gracias a este hombre que aparentemente era digno de menosprecio era digno de desprecio pero gloria a Dios que él no se cansa y que él reconoce que cada persona tiene esperanza cada persona tiene tiene una oportunidad cada persona es un prospecto para estar conectados a Dios y llegar a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha puesto en este lugar amén así que vivamos con esa mentalidad de que valoramos a las personas porque son creadas a la imagen y semejanza de Dios esto no significa que vamos a ser amigos de todos esto no significa que no vamos a tener enemigos esto no significa que tienes que andar juntándote o aceptando o doblegando tus creencias tus valores no esto solamente significa que no descartas a las personas por sus acciones o por su exterior sino que conoces el valor innato que cada persona tiene y que en cuanto esté de tu parte cuando haya una oportunidad tú vas a buscar esa oportunidad para traerles el mensaje de la salvación para traerles el mensaje de luz el mensaje de esperanza y últimamente para conectarlos a que vivan una vida con el amor de Dios con el propósito de Dios y con la vida de Dios amén y eso es nuestros valores nuestros tres primeros valores amor amamos a Dios amamos a las personas y amamos a la vida va a este oportunidad buscamos oportunidades para conectar a las personas a Dios cristianos o no cristianos y número tres valoramos a las personas tratándolas con respeto y con honra que nos vemos